El mundo rosa El mundo rosa Elena decidió hacer oídos sordos a todo tipo de comentarios y seguir con su vida. La estadounidense también llamó la atención al mostrar una cicatriz en su pierna derecha. Dicha marca es resultado de una complicación que tuvo durante su trasplante de riñón, al cual se sometió el año pasado. Por otro lado, Paulina Rubio se encuentra en Cuba, disfrutando de unos días de descanso. Sin embargo, su visita a la isla no ha sido tan afortunada, ya que sus posts están causando mucha polémica en las redes sociales. La cantante compartió en Instagram un pequeño clip de un auto en Cuba y en la descripción agregó diferentes hashtags. Uno de ellos fue Libre como el viento, lo que desató una ola de comentarios negativos. Libre, en un país absolutamente en dictadura, qué ironías de la vida, escribió un usuario. Cuánta ignorancia, Dios mío, cuánta ignorancia. Ven ahora a Venezuela, que vas a decir que esto está lleno de alimentos. Fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes no estuvieron nada de acuerdo con su post. Señoras y señores, muy buenos días, son las nueve y treinta y dos de la mañana, esto es Saboriando la Mañana, así que vamos a arrancar en la cocina, porque al fin es viernes y porque queremos darle una opción, una receta sumamente fácil, súper sencilla para este fin de semana, así que preste atención, son unas ricas chuletitas, vamos a poner ahora los ingredientes de pantalla, son unas chuletas de cerdo con una salsa muy particular, es una salsa que lleva cerveza, lleva mostaza y lleva una de las aromáticas más importantes del mundo de la cocina y que se encuentra. Qué impresionante, se trata nada más y nada menos que el estragón, sí, aquí está, unas hojitas de estragón seco. Este estragón tiene una magia, tiene una magia que se adapta a pescado, aves, a carnes rojas, a cualquier tipo de género, es fenomenal, es del alma de la salsa de arnesa, que es una de las salsas más importantes de la cocina, es una emulsión caliente que se realiza con yema de huevo, se le hace como una mayonesa, con yema de huevo, mantequilla clarificada, chalotas, trifollo, esa es una de las salsas más famosas, pero hoy vamos a utilizar esto para hacer una salsa sumamente sencilla, sumamente sencilla y vinagre también, muy sencilla. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros son estas hermosas chuletitas, a las cuales simplemente las vamos a salpimentar, solo las vamos a salpimentar, luego vamos a dorarlas en mantequilla en una sartén, posteriormente haremos un, vamos a desglasar, vamos a despegar los sabores de la sartén con cerveza que tengo aquí en pantalla y vamos a utilizar crema y vamos a usar una guarnición con papitas y unos tomatitos saltados. Señores y señores, en pantalla los ingredientes se los digo ahora, chuletas de cerdo, mantequilla, mostaza, cerveza, estragón seco, crema de leche, cebolla blanca, papa chauchita, una papita, papa pequeña, la que tenga a mano o la picamos pequeña, ¿no? Tomates cherry, no hay drama. Entonces, paso número uno, esta cebollita blanca. Manos a la cebolla primero, mi crucita chiquitita. Vamos a cortar un poquitito de cebolla, esta es parte muy importante de lo que será la salsa también, vamos a cortarla, no es necesario que esté demasiado fino, recuerden que esta salsa, perdón, esta cebolla es lo más hermoso, para mí es la más rica que hay en el mundo, qué rica está, se la siente bien así pura al natural y en salsas también es realmente apetitosa, muy, muy deliciosa. Y el sabor de la cerveza que vamos a tener acá también es realmente espectacular. Vamos a poner así una media ramita de cerveza, esta vamos a poner cuando despeguemos una media ramita de cerveza, muy bien, ¿no? Media ramita de cebolla. ¿Cómo la media ramita de cerveza? Porque le van a dar un sabor espectacular. Listo, entonces tenemos ya la cebolla y lo que voy a hacer es ir tomando estas hermosas chuletas para irla simplemente, como le dije, salpimentando. Vea esa grasita, ñaño, esto parece chicharrón. Ya le vamos a quitar porque está un poco excesiva en realidad. Voy a tomar las otras dos cervezas. Las otras dos, estoy pensando solo en cerveza. Las otras dos chuletas, Panchita, no me distraiga, tenga la bondad. Y vamos a tomar, el cuerpo lo sabe, sal, 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 y pimienta, sal y pimienta nada más. Voy a hacer lo propio en ambos lados. Como les dije, voy a remover ese exceso de grasa que está un poquito exagerado. Y ahora vamos a ver un pequeño consejo en 50 sombras de la cocina porque mi cari está aquí ansiosa por conocer todos los detalles de esta receta. Pero, ¿cómo vamos a hacer nosotros, cómo podemos conservar más nuestros alimentos? Congelando, es una gran opción. Aquí algunos tips de congelación para que usted los tenga en casa. 50 sombras de la cocina mientras sigo salpimentando. Congela comida. Todos sabemos que la comida casera es más saludable que la comprada. Porque al cocinarlo sabemos exactamente la calidad y el tipo de ingredientes que usamos. Pero como no siempre tenemos tiempo o ganas de cocinar, una buena idea es congelar comida para tener así siempre comida casera a mano. Y ya, problema resuelto. No, se me enganchó, se me enganchó. Me enganchó, me enganchó. Ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Deje, deje la cara de mi, de la de uno de usted. Espéreme que me enganchó. Se me enganchó la pulsera de usted. Me enganchó, me enganchó, ya. Ya. Ahora sí. Se desenganchó. ¿Cómo le va, mi niña hermosa? Ahora sí, mi gordito hermoso, por aquí, por aquí estoy. Ahora sí. ¿Cómo ha pasado su merced? Ya me desenganchó. ¿Qué tal el tráfico citeño de viernes? Ay, Diosito santo, no sé qué pasó en los túneles, pero no pasó nada en los túneles. Porque después salí del siguiente túnel, bueno, un poco más abajo y no había pasado nada. Simplemente todo el mundo se frena un poco y no entiendo qué es lo que pasa. De todo caso no importa. Aquí los citeños como que se nubla o llueve y ahí inmediatamente se nubla. Sí, ¿sabe qué sí, gordito? Sí, algo pasa. Se pasa alguna cosa muy chiquita y los carros bajan la velocidad para chismear, que es lo que está sucediendo. Entonces, claro, lo que causa es un tráfico terrible. En todo caso, no importa, yo quiero iniciar mi día diciendo buenos días, qué gusto. Me encanta poder estar con ustedes, me encanta poder compartir con ustedes viernes este día tan maravilloso. Maravilloso, más adelante vamos a estar junto a Natasha Fonte, pues nos va a traer todos estos secretitos de moda que tanto nos gustan. Ahora sí, véngase para acá porque yo tengo que dar muy buenos días a nuestros auspiciantes y eso me fascina. Muchísimas gracias, nuevo Rexona antibacterial, más invisible ahora todo en uno. Rexona, no te abandona y muchísimas gracias también a Casero Ecuador, hecho helado. Ahora sí, mi gordito bello, yo voy para acá porque es viernes y hay comida deliciosa, así que otra vez quiero por favor que me diga cuáles son los... O que me lo ponga en pantalla para yo poder leer cuáles son los ingredientes para realizar estas chuletas con mostaza y qué. Sí, efectivamente, estragón. Estragón, ahí está. Así como yo, estragón. Estragón. Chuleta, mostaza y estragón. Lo que usted necesita son unas chuletitas de cerdo, mantequilla, mostaza, cerveza. Ah, cerveza, eso sí, escuchen el camerino que el gordito repitió cerveza como unas ocho veces. Cerveza. Muy bien. Estragón seco. Cerveza. Crema de leche. Cerveza. Cebolla blanca. Cerveza. Papas. Cerveza. Y tomate. Y cerveza. Y también cerveza, obvio. Muy bien, mi querido gordito. Y no se olvide de algo importante. Dígame. Cerveza. Cerveza. Muy bien. El día de mañana vamos a tomar... Cerveza. Eso, bien. El día de mañana vamos a tener una súper reunión así entre todos, todos, todos. Milas de esas redes sociales que estaremos todos, ¿verdad? Los queremos mucho y también le mandamos un beso a nuestra flaca gordito, está aquí en la camiseta, la isa Molina. Y por supuesto, mañana nos vamos a reunir todos. Ayer les quedamos debiendo algo gordito. ¡Claro! ¡Claro! Les quedamos debiendo algo sobre estos presidentes bandidones, bandiditos, que tenían por ahí relaciones extramaritales y sus esposas y les cacharon. ¡Toma! Les cacharon, obvio que sí. ¿Quieres saber quién es un y qué fue lo que pasó? ¡Le pesaron con los pies fuera del plató! A continuación vamos a conocer que presidentes han sido acusados de sostener errores. Relaciones extramatrimoniales. John F. Kennedy Uno de los presuntos romances presidenciales más comentados de la historia fue el que supuestamente sostuvieron John F. Kennedy y la actriz Marilyn Monroe. Las especulaciones acerca de su affair se dispararon después de que en una recaudación de fondos para el Partido Demócrata, la actriz le cantó el famoso feliz cumpleaños al presidente con un tono bastante sensual y con ello protagonizó un momento que ha quedado grabado en la historia. ¡Feliz cumpleaños al presidente! 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 sostuvo con Marilyn Monroe persiguieron a Kennedy a lo largo de toda su carrera política y empañaron su matrimonio con Jacqueline Kennedy. Bill Clinton. Uno de los escándalos en la Casa Blanca más recordado fue el que protagonizó Bill Clinton con una de sus internas, Monica Lewinsky. La relación con Monica salió a la luz pública en una investigación sobre otro asunto y estuvo a punto de costarle el cargo a Clinton, quien acabó admitiendo que tuvo sexo oral con la joven en el despacho oval. La admisión del presidente supuso un duro golpe para su esposa Hillary, que lo había defendido públicamente. Al final, el matrimonio sobrevivió al escándalo y siguen juntos. Donald Trump. El presidente Donald Trump no se ha salvado de tener su propio escándalo por una presunta relación extramatrimonial después de que se informara que uno de sus abogados llegó a un acuerdo económico con una actriz porno para que no hablara de su supuesto encuentro en el 2006. El nombre verdadero de la actriz es Stephanie Clifford. Nació en Louisiana y tiene 38 años. Inició su carrera como actriz de películas pornográficas después de que fuera bailarina en clubs nocturnos. Daniels conoció a la hora presidente durante el torneo de golf en Nevada, en el que supuestamente el magnate le pidió su número de teléfono. En el momento en el que supuestamente sucedió el affair, Trump estaba casado con la primera dama, Melania Trump, que había dado a luz a su hijo varón. Por ahí dicen que no hay nada más sensual que el poder Bueno, obviamente eso Este estuvo atentísimo a lo que dijo Gordito Dicen que el poder es una de esas cosas que muy pocas personas sobreviven a esa tentación Qué difícil Gordito, qué terrible Nadie es libre de pecado como para tirar la primera piedra Uno no sabe absolutamente nada ni la situación por la que se está atravesando ni por qué lo haga, ni absolutamente nada Pero, por ejemplo, en el caso de Trump y Melania cuando ella recién había dado a luz cuando ella estaba en casa cuidando a su hijo que él está haciendo En plena cuarentena que él esté haciendo sus cosas por ahí Eso sería algo que yo no podría perdonar No podría perdonar nunca y sería algo que mi cerebro Yo jamás perdonaría nada de nada O sea, yo digo que no, gordito No sé lo que pasa en esa situación O sea, yo ahora le digo yo no podría perdonar pero no sé que suceda el momento en que ya me pase Es muy fácil decir si viene un ladrón yo me saco el taco y le pego Ese rato me voy a quedar quieto y voy a dejar que me robe todo No sé qué es lo que pueda suceder Pero precisamente esa situación cuando ella acababa de dar a luz y ella estaba en casa cuidando a su bebé él que tenga sus cosas por ahí Eso sí estoy segura que no podría perdonar nunca en la vida mi cerebro me lo recordaría todo el tiempo que mientras yo estaba en casa cuidando al bebé él estaba haciendo sus cosas por ahí Y el tema de Bill Clinton en plena oficina oval con la becaria Mónica Lewinsky que pasó a la historia también se hizo realmente famosa ella y el famoso vestido azul también Cosas que han sonado en los hombres más poderosos del planeta John Kennedy por ahí decían que era bien alegrón Bien alegrón por ahí Bueno, muy bien, gordito Ahí está, cumplimos el día de ayer habíamos prometido esta nota pero no se pudo por tiempo el día de hoy ya la pasamos así que bueno, usted ya conoció quiénes son unos de estos presidentes ¿No? ¿Por qué? Sí, los más conocidos ¡Chu! ¡Está muy bien! Mejor hagamos una pausa breve regresamos Hoy hay chuletas Hoy hay moda Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Así es Pequeño corte comercial y ya venimos con más Es viernes ¿Cómo decía la placa? Es viernes Es viernes Es viernes Muy bien, estoy en honor a nuestra plaquita Un beso muy grande Vamos a un peque corte comercial Y ya volvemos Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendrías 100 hijos Y que sean como tú Con estos ojos que enamoran Con nuestra risa encantadora Tus manos, tu perro Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca Te juro Sin duda Estarías mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh ¡Suscríbete al canal! 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 va tomando un sabor interesante, entonces ahora vamos a poner mostaza, mostaza, que rica que es la mostaza, la mostaza es espectacular, vamos a ir poniendo la mostaza y vamos a ir mezclando también igual aquí con el sabor, y lo único que va a restar poner a esta salsa será los dos ingredientes importantes, la crema de leche y el estragón, pero primero el estragón, porque se va a activar aquí una parte, vea, un poquito de estragón ahorita, un poquitín, parece como orégano, si, pero huélalo, ya, espéreme que quiero estornudar, no estornudar, listo, perfecto, y voy a poner ya la crema de leche para que esto siga en reducción, a ver, déjeme oler, con eso es más que suficiente, ah, ok, claro, si, y vamos a dejar en una reducción lenta, y al final ponemos un poco más de estragón, y va a quedar realmente maravilloso, mi caribe, ya, así es, y ahorita vamos a ver, qué pasa, micro, no, no, no vamos a ver nada, muy bien, todavía no, bueno, vamos a ver, vamos a ver un tip, interesante, me parece interesante, cómo sustituir la mantequilla, sí, la mantequilla, manzana o plátano, usted sustituye la mantequilla por estas dos frutas, no, veamos, sustituye la mantequilla por esto, sabían que puede sustituir la mantequilla en muchas de sus recetas de dulce por banana o manzana, pues sí, puede sustituir hasta media taza de mantequilla por el puré de tres bananas, o una taza de mantequilla por una taza de puré de manzana, así bajamos las calorías y ya, un sabor natural. Ah, no, gordito, eso sí que no tenía ni la menor idea. Sí, puede sustituirlo, mi cari, de esa. Pero debe ser en alguna receta, ¿no es cierto? Así es, no en todas, no en todas, pero es un consejo que nos va a servir bastante bien, sobre todo si vamos a hacer, por ejemplo, unas tortas tipo budín, se pueden empatar. Muy bien, gordito, gracias por sus recomendaciones. Ahora sí, cuéntenos cómo va eso. Perfecto, ¿no? Vamos a dejar que vaya en reducción natural, que vaya lentamente para luego adicionar solamente el estragón. Tiene el color amarillo de la mostaza, tiene la cebollita que le da un toque espectacular y tiene el aroma de la cerveza también. Al final, como saben, el estragón y listo. Las papas las tenemos ya listas, simplemente mezclaremos y saltearemos con aceite de oliva, con un poco de tomate cherry y esta receta estará prácticamente bien. Déjame oler, gordito. Todavía no está con mucho estragón. Ah, pero claro, y tiene el olor de todo, porque tiene el olor de la cervecita y mezclado así con la mostaza. Tiene el olor de la guayaba. Sí, color de la guayaba. Este era un libro, ¿no? Era un libro. ¿Y qué tiene que ponerle más? Estragón al final. Estragón. Así es, sí. Es estragón, como le decía mi cara, y con esto se hace la salsa viernesa, ¿no? Que es una de las salsas reinas de la cocina. Ay, si me hablo en chino. Va con pescado, va con pollo, va con carnes rojas, va con lo que usted quiera. Bueno, muy bien. Siempre aprendemos cosas buenas en la cocina del bolsito. Sal y pimienta blanca. ¿Y por qué pimienta blanca? ¿Qué pasa si es negra? Puede manchar un poquito la salsa, pero en este caso no hay problema cualquiera de las dos. No, en este caso no hay problema. Porque como la salsa tiene hierbita y todo, no hay problema. Pero el sabor es igual. Sí, es un poco más suave la blanca, ¿no? Ah, ya, ya. Un poquito más suave. Ya, y listo, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya listo. Ya está esto listo. Muy bien, entonces, ahora nos vamos a un peque, peque. Una breve pausa. Y así de chiquitito, corte comercial, no se mueva de donde está, que ya volvemos con más de Saboreando a la mañana. ¡Sí! Continuamos con más de Saboreando a la Mañana, señoras y señores, y saboreando es que se me hace agua la boca, porque hay que saber disfrutar de la vida. Yo aprendo de mis hijas que me mantienen activa, saltando de un lado a otro por el parque o donde estemos. Pero ¿saben qué? Luego me convencen de ir a la tienda por un delicioso heladito de pingüino. Y es que desde que probé el nuevo casero relleno de banano, chocolate, no hay otro helado para mí. Su crema de banano y su chocolate 100% ecuatoriano. Me recuerda tanto el jet banano, que es como volver al pasado en cada mordisco. Solo casero puede traer lo rico de Ecuador a un helado. Recuerda, casero es Ecuador hecho helado. Y yo tengo la suerte, la fortuna, de poder comer este delicioso helado, mi gordito. Mientras usted continúa, yo... Me uno, me uno, usted mi cari, precioso. Usted sigue con el helado, porque no todo es dulce y no todo es sabroso como el casero de pingüino. Y es que sí, con gran sorpresa e indignación, recibimos los quiteños una nota de un periódico extremadamente prestigioso e importante a nivel mundial. Quito, quinta ciudad más peligrosa para los viajeros según el New York Times o entre las cinco peligrosas. Escuche bien, la capital ecuatoriana se encuentra en la quinta posición de las ciudades más peligrosas para los viajeros según una publicación de The New York Times con base al índice de ciudades seguras realizado por The Economist Intelligence Unit. En el artículo se señala que el crimen es un problema generalizado en Ecuador y también advierte sobre los secuestros express. La publicación realizada por el medio norteamericano se titula Cinco destinos que requieren precaución y en ellas explican que mantenerse seguro mientras se viaja sigue siendo relevante. Por ello, realizaron un listado de las cinco ciudades más peligrosas del mundo en este momento con bases al índice de ciudades seguras hecho por The Economist Intelligence Unit. En el quinto lugar se encuentra Quito, lo que describen como un destino turístico, pero el crimen, incluido el hurto, el robo y los robos en habitaciones del hotel es una preocupación importante. Además, exponen que los turistas han sido robados cuando están fuera de la ciudad y enfatizan que Quito tiene un problema con lo que se conoce como secuestros express. Pesan los diferentes premios que ha recibido la capital ecuatoriana en la categoría de turismo a nivel internacional, esta publicación afecta a la ciudad y al país. Por último, el medio publica que según el Departamento de Estado escuchen bien, esto es importante según el Departamento de Estado el crimen es un problema generalizado en Ecuador y también advierte sobre el secuestro express. En la lista están también Karachi en Pakistán, luego Caracas en Venezuela, Ho Chi Minh en Vietnam, Yangon, y cierra la ciudad de Quito. A ver, de verdad que nos indigna esto, mi cara y bella, porque no seremos perfectos, pero como para estar en ese nivel. Tampoco. O sea, ¿dónde está San Salvador? ¿Dónde está Ciudad de México que penosamente está sufriendo también una oleada de crimen? Creo que no estamos a ese nivel. No, no, para nada. Yo comparto totalmente con usted, mi gordito, sí, tenemos problemas. Y son situaciones. Nos roban hasta los políticos aquí. Ah, bueno, claro, eso sí, eso sucede bastante frecuente, pero para que esté en un periódico tan importante, mi querido gordito, y que nos comparen exactamente con ciudades como Pakistán. Por ejemplo, cuando uno sale, cuando uno va a El Salvador, le dicen, si vas a hacer escala, mejor no salgas, porque es súper peligroso. Eso no sucede tampoco aquí, por favor. Y eso nos perjudica muchísimo, obviamente, si un turista está viendo esto y tiene ganas de visitar nuestro país. Lee esto y dice, no, o sea, no voy a ir porque ya lo que se imagina es terrible. O sea, es algo que ni siquiera podré salir del hotel porque está diciendo que en el hotel me van a robar. Si salgo del hotel, peor va a ser. Entonces, eso perjudica a la ciudad muchísimo después de tantos premios que tenemos de reconocimiento como una de las ciudades más visitadas y más lindas para hacer turismo. ¿Cómo ahora con eso? Pues se da todo la vuelta gordito y resulta complicado. Sí, sin embargo, tenemos de conocimiento que el Cabildo está exigiendo una rectificación, considero que es muy oportuno que se haga una queja formal a través de embajada y todo, parece que todo eso se está realizando. Porque en realidad sorprende que un periódico de tal envergadura a nivel mundial saque un artículo con un estudio tan así a la ligera, o sea, no es para tanto. Insisto, no somos perfectos, somos un país tercermundista, sí, estamos en Latinoamérica, sí, también es verdad, pero no estamos tampoco a nivel de Caracas, por ejemplo, que penosamente en medio de esta crisis terrible se ha convertido en una ciudad muy peligrosa. Así que cualquier comentario, también esperamos sus expresiones a través de redes sociales que nos digan qué opinan de esto, creemos que es totalmente desproporcionado, que es hecho a la ligera esto y que sí nos afecta como ecuatorianos y como quiteños. Total, gordito cinco, o sea, no están diciendo dentro de las treinta ciudades que uno dice, bueno, estamos en el puesto veintiocho que estamos dentro de las cinco más peligrosas, no, yo creo que como usted dice es importante que se hable sobre este tema y se pueda hacer una rectificación porque perjudica muchísimo a la ciudad, mucha gente vive aquí del turismo y que por cosas así como estas, de hecho, están a la ligera, termine perjudicando a muchísima gente aquí en nuestra ciudad, es terrible. Y sobre todo se habla de secuestro exprés, estado revisando varios medios y varias publicaciones también. Sí, la Policía Nacional mostró los números de secuestro exprés ya hace rato que ya no se escucha de secuestro exprés en la ciudad, entonces hay que ser muy claros también, insisto, es un estudio muy hecho a la ligera que no se merece, ninguna ciudad de nuestro país. No, mi gordito bello, los buenos somos más, los buenos somos más, los quiteños somos personas buenas, amables, y en todo caso, yo creo que también es súper importante esto, ¿no? Ahora que hay este estudio, nosotros también como quiteños de hacer un Mía Curta y también ayudar, si tenemos que ayudar, si tenemos que ser mucho más amables, si tenemos que ser mucho más bondadosos, intentemos serlo porque esto es maravilloso, lo que se llevan los extranjeros desde esa buena impresión y ¿saben qué? Cuando yo fui a Galápagos hablé con alguna gente que venía a visitar acá la capital y decía que es maravilloso y lo que más nos sirve a los ecuatorianos, a los quiteños desde el boca a boca, así que bueno, esperamos que haya una rectificación sobre esto, pero como quiteños, como ecuatorianos, seamos buenos anfitriones para que eso se lleven los turistas y sea un boca a boca y regresen muchos más. Indudablemente, indudablemente, su opinión es muy importante a través de las redes sociales, marcamos una pausa, 10, 16 de la mañana, hay belleza, hay moda en este estudio, no se vayan. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! 10, 22 de la mañana, seguimos con mucho más de saboreando la mañana, damas y caballeros, hay que decir que ya se prepara el segmento de moda, ya se prepara la cocina, sí señor, sí señor, y tengo que recordarle que sí, nuevo Rexona está aquí para todos ustedes, este Rexona que es más eficaz, este Rexona que no mancha, este Rexona que es increíble, recuerde, más protegido, no las manchas, no al sudor, lo que usted necesita es Rexona, Rexona no te abandona, y 10, 22, ahora le decimos a mi bella Kari que nos diga con quién está. Muy bien acompañada, mi querido gordito bello, nos encontramos aquí con Natasha Ponte, mi querida Natasha, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gustazo tenerte aquí, el día de hoy vienes con moda, con esta moda, abril, lluvias mil, señoras y señores, así que Natasha, tiene la solución para que nosotros buscamos espectacular y calientito. Hola Mikari, buenos días con todos, qué lindo estar aquí, yo siempre vengo acá feliz, aunque está un poquito lejos del canal, pero no importa. Y en este listo del trayecto. Vamos a presentar ahorita un poquito de moda para las lluvias, separadas de lluvias, eso es como un mini invierno, ¿no? Sí, pero vamos con tendencias, colores fuertes, ustedes saben que el color del año es del ultravioleta, que es de ese morado que están viendo, y mira, estos son unos bodys nuevos con detalles, todos los detalles, los amé, los amé, los amé, los amé. Ajá, el pantalón rojo, de las estrés, pantalones a la cintura, que arman súper bien, y como ves, un estolito en chaleco de piel, que aquí en nuestro clima, nos hace mucha falta a las noches, ¿se han dado cuenta? Porque aquí hace un friecito que no nos gusta en las noches. Algo que me gusta mucho, Natasha, es esta combinación, nunca en mi vida me hubiese puesto morado con rojo. Es hermosa la combinación. Nunca en mi vida, pero claro, la combinación, atrevamos a, atrevamos. A jugar. Así es, atrevámonos de un poquito más, somos bastante clásicas, y me incluyo muchas de las mujeres, y miren qué combinación tan linda. Obviamente, Natasha siempre se preocupa mucho por el cuerpo femenino, y eso es algo que me encanta, por eso me encanta comprar en tu tienda, Natasha, porque te preocupas mucho por eso, por resaltar unas cosas, por meter otras, hacer magia. Sí, sí, yo al menos en lo que es patronaje de pantalones, siempre pienso en el cuerpo de la mujer quiteña, y las cinturas son un poquito más grandes de lo normal. No, no me recuerdes. Para medirnos, porque yo, sí, o sea, hay que ser realistas, hay que vernos en el espejo, chicas, somos bellas, pero tenemos fallas. Sí, tenemos fallitas, y también tenemos virtudes, que hay que resaltarlas. Vamos a ver algo que ya te dije, desde ahorita me dejas el body, por favor, que quiero ese body negro, que me encantó, esta combinación es perfecta, negro y blanco, nunca en la vida van a pasar de moda. Es infallable, es una combinación más de los clóset, este pantalón es un poco más ligero, que le puedes usar en un clima caliente, como en un clima frío. El body, como ven, o sea, es una tela stretch, que te arma súper bien, los detalles de los botones, ahora en las tendencias vienen muchos botones, vienen aberturas, vienen rayas, vienen franjas en los pantalones, tú misma me estabas diciendo que tienes ya uno. Sí, ya. Este le puedes abrir hasta arriba, puedes enseñar la pierna hasta cuando tú quieras, como quieras. Se va abriendo. Claro, se va abriendo. ¿Quién quiere abrir? El gordito de Karen. A ver, gordito, venga, haga el favor. Ve abriendo. Ve abriendo, gordito. Le da miedo, le da miedo, está bien, entonces yo lo voy a abrir para que usted pueda, para que usted pueda, a ver, mire, mire, entonces queremos que muestre changa hasta ahí. Eso. Hasta ahí, entonces, claro, el momento que usted se sienta y cruza la pierna, queda re espectacular. Claro, eso nos fascina. Se ve súper fashion. Eso, ahí está, mostrando un poquito de changuita, está perfecto, porque hay días que sí, son bastante, de bastante calor, y nos puede ir bastante bien, porque obviamente corre el viento, y cuando hace un poquito más frío, lo cerramos hasta abajo, usamos con un body como está en este momento, la modelo. Perfecto, claro, y como tú dices, la combinación blanco y negro es súper de moda, mira, otra combinación blanco y negro, en un saco vestido, con estampados, con bordados de tribales, ¿no? A mí me encanta la moda tribal, pero me gusta llevarla a la elegancia, y no hacerle alternativa, como mucha gente lo hace. Mira, es que este saco tú puedes usarle como vestido, puedes ponerle sobre un legging, puedes ponerle medias nylon, puedes no ponerte, puedes ponerte zapatos bajos, puedes llevarle de diferentes maneras, es una sola prenda que es súper funcional. Y nos encanta, nos encanta mi querida Natasha, ya saben, siempre tiene Natasha muy, muy buenas opciones, para que usted luzca increíble, mente bien, perfecto, muchas gracias mi Natasha Bella, por estar aquí, las modelos como siempre guapísimas, la tendencia espectacular, y ya saben cualquier cosa, pues Natasha tiene cosas increíbles, usted puede ir a visitar su tienda, gracias mi querida Natasha. Gracias mi Kari, nos vemos la próxima vez. Con más, así es, muchas gracias, mi gordito, y usted continúa con más en cocina, que está a punto de quedar ese plato listo. Así es mi Kari preciosa, dando los últimos toquecitos, simplemente calentando esta salsa, calentando esta salsa, siempre al final, un toquecito más de estragón, delicioso, esto que es tan aromático, tan hermoso, y vamos ya con la salsa directamente, sobre nuestra chuleta, que está, con unas papitas, como pueden apreciar, son unas papitas, con unos tomatitos, salteados en aceite de oliva, un toque de ajo, y esta salsa, de mostaza, cerveza y estragón, es algo que le va a encantar, le garantizo que le va a encantar, le aseguro, es realmente maravillosa esta salsa, mi bella Kari, hoy vamos a comer chuleta, hoy vamos a comer chuleta, y voy a comer papas por acá, mi Kari, por acá, por acá, nos encanta, muchísimas gracias, gordito, usted siempre tiene esas recetas deliciosas, ahora, es momento de agradecer a nuestros auspiciantes, que nos acompañan cada mañana, y eso, nos encanta, nuevo Rexona antibacterial, más invisible, ahora, todo en uno, elimina el mal olor, y protege tu ropa de las manchas, no al mal olor, no a las manchas, no al sudor, nuevo Rexona antibacterial, más invisible, ahora, todo en uno, disponible para hombre, y para mujer, Rexona, no te abandona, muchísimas gracias, también, a casero, Ecuador, hecho helado, gracias a nuestros auspiciantes, un beso muy grande, y ahora sí, mi rodito, ya está, la comida, listo, estaba comiendo las papitas, con la salida, que se abrió, qué tal, delicioso, mire mi Kari, ya le voy a dar, quiero que usted pruebe, quiero que usted pruebe, por favor, yo también quiero probar, mi rodito, ya tocó con este cuchillito, con este pequeño cuchillito, con este, este está limpito, venga, pruebe, muy bien, bueno, nosotros vamos a probar, mientras los chicos continúan bailando, que tengan un hermoso fin de semana, un beso, hasta el lunes, Joks, chau. Chau. ¡Gracias! 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 A veces en un momento que dicen, no, no, ya no, pero no, sigo adelante, digo, porque quiero...